Bienvenidos a Reporte Unidad de este lunes 9 de mayo de 2016. Estos son los titulares. Ya se contaron las firmas y CNE no llama a verificarlas. Ciudadanos expresaron que la crisis económica y social los devora. Se agotó prórroga de emergencia económica, pero no la inflación y escasez. Yo soy su servidora Lila Moreno. Iniciamos una nueva emisión de Reporte Unidad, recordando que usted puede seguir este contenido informativo a través de nuestra página web y también en las diferentes redes sociales. Comenzamos. Este lunes culminó la revisión de las 80 cajas contentivas de las firmas que entregó hace una semana la unidad para solicitar la activación del referendo revocatorio presidencial. La directiva del Consejo Nacional Electoral debe anunciar en lo inmediato la siguiente fase. Verificación de las rúbricas. El alcalde Carlos Ocariz, como vocero de la unidad, informó que se culminó con la revisión de 178.600 planillas, cada una con 10 firmas, para un total de 1.786.000. Así como se verificaron otras 21.620 planillas que no tenían todos los renglones completos. Cinco días pasaron y aún el CNE no ha informado cuáles serán los puntos donde los firmantes deben acudir para la validación y de esta manera activar el mecanismo completo. Ante esta demora, representantes de la coalición opositora anunciaron una movilización a nivel nacional hacia las sedes del organismo comicial para exigir respuesta. De tal manera que el miércoles vamos a marchar desde Bellomonte hasta el Consejo Nacional Electoral. Le pedimos al pueblo que se active y que nos acompañe. Por eso tenemos derecho de exigir una respuesta oportuna del Consejo Nacional, pero tenemos el deber también de hacer la presión necesaria con la gente en la calle, pacíficamente como siempre lo hemos hecho, para que de una vez por todas podamos ayudar a Venezuela a salir adelante. En este sentido, Márquez precisó que el CNE debe cumplir con el reglamento y la Constitución. Lo que tampoco vamos a aceptar es que el PSV atrase, porque los testigos del PSV, ¿se acuerdan? Que Maduro dijo en cadena que iba a enviar una comisión para que estudiara la firma. Primero, eso no es posible. La firma las estudia el CNE y nosotros tenemos testigos y el PSV también tiene derecho a tenerlo. Que las tenga. Para ver el proceso, no le pueden poner un dedo a las firmas. El diputado Juan Guaidó, coordinador de movilización de Voluntad Popular, manifestó que el revocatorio podría celebrarse el próximo 24 de julio de acuerdo a la propuesta de cronograma que consignaron la semana pasada en el ente rector del sufragio. Pese a la delicada crisis socioeconómica que atraviesa el país, los ciudadanos se mantienen en pie buscando cada semana cómo seguir de forma individual y colectiva enfrentando la situación. Por eso, la mayoría apuesta por una solución democrática mediante un referendo revocatorio, tal como lo expresaron a Reporte Unidad. La historia de José Manuel García es una pequeña muestra de cómo muchas personas sobreviven y no viven debido a la ausencia de un gobierno capaz de brindar bienestar a la población. Este lunes salió a la calle sin desayunar y buscar empleo. Tiene dos hijos que mantener. Dijo que le tocó comprar cualquier cosa para alimentarse. Estoy decepcionado tanto porque mi familia llegó aquí muy temprano y duchó por el país y ahora lamentablemente el país se destrozó, se partió en dos. ¿Cuál es la salida constitucional que usted cree pacífica para un cambio de gobierno? El referéndum revocatorio. En diciembre pasado, más de 7 millones eligieron una nueva Asamblea Nacional, pero el presidente Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia insisten en obstaculizar la gestión, de acuerdo a lo expresado por varios consultados. El gobierno tiene que sentarse con la oposición porque es el único medio discutir y plantear los casos y resolver. Eso lo decide el pueblo. El pueblo es que decide si va a salir el presidente o no va a salir. Él es que decide. Y yo creo que el CNE no debe estar poniendo obstáculos. Todo que marche como es debido en este país. Y es el único país donde el gobierno hace lo que quiera. Pues a mí y nosotros fuimos los primeros que en la mañana fuimos a firmar y hacer lo que sea, coño, porque vamos a ver si aquí va una cosa, cham. Y esto se está desbaratando. El que está en camino, el referendo revocatorio, es lo más honesto y lo mejor, lo más inteligente que debe hacer. La mayoría estamos de acuerdo en que la salida es la, ¿cómo es que se llama? El revocatorio. Lo que pasa es que todos esos tribunales están comprados por el gobierno. Todo es dinero, es buen dinero. Porque antes el TSU, el Tribunal Supremo de Justicia, era independiente, igual que el CNE. El Ramón Ayú, el presidente de la Asamblea, él quiere trabajar. Pero le trancan el juego como quien dice, le trancan el dominó. En una sola voz, gran parte de la población reclama mejoras a los responsables. Entre estos, Nicolás Maduro, que les permitan cubrir sus necesidades e instan al diálogo para enfrentar esta dura etapa que vive el país. El gobierno se mantiene sin darle respuesta al pueblo en materia económica. A dos meses del decreto de emergencia dictado por el presidente Nicolás Maduro, el venezolano sigue haciendo colas para comprar alimentos y sin dinero suficiente en los bolsillos para enfrentar la inflación galopante en todos los rubros. A pesar de que una de las metas del decreto era radicar el bachaqueo y la escasez, los ciudadanos se preguntan si ya prendieron los motores de la emergencia económica. Como presidente de la República y el ministro, el ministro de Alimentación deben de preocuparse por el pueblo porque muchos votaron para que estén en el lugar donde están y han descuidado al pueblo. Este lunes desde la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional se habló al respecto. Consideraron que dicho instrumento no ha reactivado la producción nacional y menos atacado el problema del contrabando. Ese decreto de emergencia económica se convirtió en una licencia para delinquir que permite que la opacidad, la falta de transparencia sea cada día mayor. Para acabar con el contrabando, lo primero que hizo fue cerrar las salidas legales. Eso es un reconocimiento de que quien tiene el negociado del contrabando de extracción son los propios funcionarios del gobierno. Parlamentarios de la Mesa de la Unidad indicaron que la devaluación de la moneda es tal que el propio sistema de cambio oficial del gobierno registró una desvalorización de hasta 200%. No sabemos cuántos recursos de todos los venezolanos se están entregando por estos sistemas, ni por el DICOM, ni por el DIPRO. No sabemos quiénes son los beneficiarios de estas divisas, ni mucho menos sabemos quiénes son lo que se está ofertando en ese dinero. Esta comisión remitió al Ejecutivo hace dos meses 10 propuestas para solucionar gradualmente la crisis económica, entre las cuales destacaron la unificación del tipo de cambio, la reactivación de la producción nacional, la diversificación de la economía y el diseño de una nueva política petrolera. El diputado por la Unidad Democrática, Américo de Gracia, rechazó que ahora el gobierno de Maduro pretende pasarlo de denunciante a denunciado por la masacre de Tumeremo. Así respondió el parlamentario por el Estado Bolívar al ser vinculado el pasado viernes por el ministro de Interior y Justicia González López, como cómplice del topo, responsable de la conocida masacre de Tumeremo ocurrida el pasado 4 de marzo y reportada 24 horas después vía Twitter por De Gracia, a quien los familiares de los fallecidos ofrecieron la información de los hechos que el gobierno nacional y regional negó de forma apresurada. Dichas acusaciones fueron desmentidas por Américo de Gracia, quien aseguró que el informe presentado por la Comisión Especial de la Asamblea Nacional deja al descubierto lo que ocurre en esa localidad. El gobierno busca desviar la atención de una neocolonización minera en la que se planea desplazar a más de 12 pueblos indígenas de la zona para entregar los terrenos a compañías internacionales. Y bien, amigas y amigos, hasta aquí nuestra emisión de este lunes. Gracias por acompañarnos y seguir atentos a Reporte Unidad, donde les estaremos llevando las noticias que a usted le interesan, dichas sin censura.